La licitación de más de 1.400 nuevos buses de Transmilenio que está en proceso de prepliegos ha sido un tema polémico por múltiples motivos. El combustible, la tipología de los buses y el hecho de cambiar articulados han sido muy polémicos, y a esto le añadió más fuego el propio alcalde Enrique Peñalosa. Peñalosa, en medio de las críticas por la licitación, ha tratado de defender la llegada de estos nuevos buses de Transmilenio. Entre sus defensas está que esos vehículos nuevos serán más limpios, ofrecerán mejores condiciones a los pasajeros, y ahora, que habrá más espacio. Según Peñalosa, se buscará que las carrocerías de estos buses no tengan sillas en filas, como las de los actuales vehículos que operan en Transmilenio, sino a los costados como las de los vagones de un metro. Transmilenio es transporte masivo, que moviliza más pasajeros, hora, sentido que casi todos los metros. Por eso los nuevos buses tendrán las bancas a lo largo del bus, como los metros. Enrique Peñalosa, arroba Enrique Penalosa, April 14, 2018 Con las bancas a lo largo del bus, contra las paredes, nuevos buses Transmilenio tendrán más espacio para que pasajeros se muevan a lo largo del bus a donde haya más espacio y... Lleguen más cómodamente a las puertas, Enrique Peñalosa, arroba Enrique Penalosa, April 14, 2018 En efecto, esto aumentaría el espacio para que pudieran entrar más personas de pie pero la comodidad de estas sillas ha sido puesta en duda. Además, el hecho de habilitar más espacios a cambio de menos asientos cambiaría las capacidades actuales del sistema, de 160 personas por bus articulado y 250 por vía articulado, aunque se desconoce cómo cambiará esto. En las redes sociales, muchos bogotanos y habitantes de otras ciudades criticaron a Peñalosa. Más espacio para ir de pie, más espacio para que te toquen, más espacio para que te roben. Manos haciendo palmas, manos haciendo palmas, manos haciendo palmas, manos haciendo palmas, lindas con Petro, arroba Lindas con Petro, April 14, 2018 Bancas de lado, para que quepan más personas de pie. Mejor ponga Transmitamiones, Diego Alvarado, arroba Alvaringer, April 14, 2018 La pequeña diferencia es que en casi todos los metros, los pasajeros tiene suficiente espacio vital y en el TM nos transportan como animales. Lo invito a que se documente cómo funciona el metro de Sydney, William Delgado, arroba Thimpson 2016, April 14, 2018 Más noticias de Bogotá y Colombia aquí.